¿Qué tal? La Echulia llegaba a Navarra para una primera jornada quizá no decisiva, pero sí peligrosa para la general. Segunda etapa, la más larga, superando 190 kilómetros entre Viana y Leitsch a lo complicado, a partir de la subida a Ouichi. Desde ahí, primer paso por meta, además bonificado, subida a Arcis Kill por la vertiente que después bajarían, el corto pero durísimo saldías y el definitivo ascenso a Arcis Kill por el lado largo, aunque más tendido una baja importante, no partía enfermo Peyo Bilbao. Guión habitual, fuga de seis con hombres de los cinco pro team en carrera Javi Romo, Jesús Ezquerra, John Barrenechea, Carlos García Pierna, Chomin Juaristi y Alain Jusson. Su ventaja alcanzó los siete minutos pero Movistars, Education First e Ineos trabajaron para que cayera en la zona de puertos Cedía, al comienzo de Saldías el líder, Ethan Heiter. En ese puerto, el más duro del día atacaba Mikel Landa, dejaban hacer al de Bahrain, que llegaba a una escapada ya rota en la parte final de su vida. Romo, el manchego y Jusson, el francés, coronaban con un minuto de ventaja sobre el pelotón, si bien Landa y Barrenechea, el líder de la montaña, contactaban con el dúo antes del paso bonificado de Donetsk TV. Ahí, sin oposición, Landa restaba tres importantes segundos de cara a la general. Sin embargo, por atrás controlaban bien al vitoriano que levantaba el pie al comienzo de la subida final a Arquiskil, puerto largo, 11 kilómetros pero muy tendido. Lo probaba Calmellán, el galo de Intermarxé, que había tenido una caída en la primera parte de etapa. A él se unía, ahí lo ven, el catalán Abel Valderston, de caja rural, seguro se regea. Los dos manejaron una diferencia entre 10 y 15 segundos antes de que partiera David de la Cruz. Sin embargo, la ventaja sigue siendo muy pequeña sobre un pelotón comandado de nuevo por Ineos y Movistar. Buen intento del hombre de Sabadell, sin embargo, el grupo se le iba a echar encima antes de alcanzar la cima. Quedaban los últimos cinco kilómetros de bajada y en ese punto iba a decidir intentarlo un especialista como Alex Aramburu. El vasco de Movistar llegó a conseguir un pequeño hueco pero por atrás, Matteo Sobrero, el italiano, cerraba su ventaja antes de alcanzar el último kilómetro. Una veintena de hombres se jugarían el triunfo de etapa. Ojo a ese desenlace muy técnico importante, estar bien situado en cabeza y justo Idusseling aprovechaba ese curveo para arrancar, situarse primero, trazar muy bien toda esa parte final, incluida la rotonda y alcanzar la última recta con tiempo suficiente para celebrar su mejor victoria. La primera World Tour para el neerlandés de Bora superando a Sobrero y a Codú en la meta de la segunda etapa. Veinticinco años, cuarta temporada en el World Tour en el conjunto alemán para un corredor que sin ser velocista puro posee una interesante punta de velocidad para finales de este tipo. Fue tercero en dos etapas de la Vulta a Cataluña con rabia celebrando Idusseling. Resultados ganador Codú, Codú, Aramburu, Magnulti, Pajoli, Urán, Escaroni, Gujelmi y Guerreiro, mismo tiempo Higuita, Vingegaard, Carapaz y Zagirre, Holanda. Codú, Codú, Landa, Vingegaard, Aramburu, Pajoli, Esquielmose y Carapaz. La Itzulia se dirige este miércoles a Guipúzcoa para una tercera etapa rompepiernas y final en la durísima pared de Villabona. Hasta mañana.